El presidente de la república se solidariza con el periodista Carlos Rojas, así como lo escuchan mis queridos amigos. Estamos pasando una situación complicada, todos estamos jodidos, algunas personas están muriendo, y al señor presidente le preocupa lo que le digan a Carlos Rojas. Dijo esto, mi solidaridad con Carlos Rojas, ante esta amenaza vinculada públicamente con el narcotráfico y la narcopolítica, otra vez con lo mismo. No permitiremos que el periodismo libre y honesto sea vulnerado por los grupos narcoterroristas y sus tentáculos en la política. A ver, lo han amenazado aparentemente, le han dicho cosas aparentemente. Lo que he mencionado yo anteriormente es que el señor Carlos Rojas salió en defensa de Lazo en un momento muy crítico, porque dijo que no se lo puede criticar, y alguien le ha dicho algo y hoy el gobierno se siente preocupado. Es más, el gobierno lanzó un comunicado oficial, vea eso. El gobierno nacional rechaza cualquier intento de amedrantamiento al ejercicio periodístico, y cuando a mí me encaman tonteras, cuando a mí me encaman tonteras, nunca me paran bola, pero como son los panas, ahí sí pues no, expresamos nuestra solidaridad con el periodista Carlos Rojas. Y por supuesto, él reaccionó. Gracias, presidente, le dijo. Gracias, vea. Le agradezco, presidente, por su preocupación en estos momentos tan difíciles para la democracia. Vayan a llorar al parque, hermano. Presidente, preocúpese por la gente. Preocúpese por lo que estamos ahorita jodidos. Por allá, preocúpese. ¡Chí!